Los Tres Caballeros es una película de animación creada por los estudios Disney que se estrenó el 3 de febrero de 1945 en los Estados Unidos. Es la séptima película que pertenece a los clásicos de Disney, la cual mezcla live action y la animación junto con música alegre. Esta película se realizó durante la Segunda Guerra Mundial, originalmente fue usada para hacer propaganda en Latinoamérica con el fin de estrechar relaciones de Estados Unidos con esta zona. El filme está protagonizado por El Pato Donald, quien conoce a dos amigos, José Carioca, quien representa a Brasil, y Pancho Pistolas, representante de México. En el largometraje aparecen varias estrellas de la época como la cantante Aurora Miranda y Dora Luz, así como la bailarina Carmen Molina.